Tengo 16 años, soy de San Martín de los Andes y vine acá a Neuquén a jugar el torneo de ajedrez internacional, el tercer Patagonia Open. El día de hoy, jueves, me tocó jugar con la WIM, Elisa Maguiolo. Ya desde ayer que sabía que me tocaba jugar con ella, sabía que iba a tener una partida muy difícil. Así que fue una partida que la tuve que preparar bastante. Generalmente en el ajedrez es muy común el hecho de preparar una partida contra tu rival, buscar qué es lo que le gusta jugar y preparar algo que creas que te puede dar ventaja en la partida. Y bueno, después de varias horas de partida, una partida muy difícil, contra alguien que yo sé, que es mejor que yo, después de varias horas de partida pude ganar. Y bueno, después de eso, algo que es muy común en el ajedrez es el famoso post-mortem. Que es como un gesto de amabilidad, como casi una tradición dentro del ajedrez. Cuando se termina la partida, los jugadores se quedan ahí y hablan. A ver, esta jugada me pareció buena, esta jugada me pareció mala. Viste que acá había mate en tantos y te lo perdiste, esas cosas. Y bueno, para alguien como yo, que no es tan buen jugador comparado al nivel de este torneo, recibir un post-mortem de alguien que tiene un título, alguien que juega muy bien, y que es innegable que juega muy bien, es algo muy bueno, muy importante, que me ayuda a aprender mucho, yo creo que me ayuda a mejorar. Y bueno, seguramente mañana me toque una partida más difícil todavía, porque voy a tener que jugar contra algún maestro, supongo yo, o contra alguien que tenga el mismo puntaje que yo. Es algo muy raro que alguien como yo le ganara a una maestra internacional. Y bueno, entonces, tengo que preparar la partida de mañana, y esperemos que pueda ganar de nuevo. ¡Gracias!